Bueno, hoy que es agosto 6 del 2018 voy a leerle una serie de poemas son varios poemas de diferentes libros bueno, inicio con este que se llama Niño Malo Niño Malo está en el concubino un poema yo que hice para un premio aquí de este país por lo que me dijo un poeta como Rosa Rivero que todo está comprado y vendido bueno, la compra y venda y Niño Malo era el nombre de un concierto al cual asistí siendo muy joven, 14 o 15 años cuando todo se da por el rock and roll Niño Malo el relámpago predecía mensajes ocultos en los muebles Esdras, el supernaturalista con la decisión propia de contemplarte el indigenismo de rasgue pintor y portugués pintor viajó a Cajamarca al bosque de los aereolitos donde los evocadores de la lluvia bebíamos caña, aguardiente, ron de los manantiales puros de la dulzura sacra del espíritu ha inquirido usted por medio de los tetrafim detenido en la encrucijada donde se presente el diablo a personas como nosotros y de otras naciones coma especies citó el líder dadaísta senderista La ceremonia continuó con una plataforma de muñecas Inamatsuri dijo él e Hildebrando replicó Chicos, aguardiente forever entre los candiles que desaparecían en el piélago dándonos retorno al otro mundo 7, 5, 3 Ahora viene Tungar Tungar generación 68 Tungar era un local en Breña que era un local de este poeta ya mayor Leóncio Bueno pues no, ahí se juntaban los poetas Dejo yo de escribir gestos que le causaba asco a la palabra mía y se deserrajó la cien derecha en el baño de los molineros Los actos irremediables son la conciencia del fuego llameante sin tragedias ni mortificaciones hasta siempre cenizas el ser hasta siempre camarada El rol de outsider es vitalmente implacable apátrida casi De gran estatura artística 970-455-317 Número de puta De puta el número que sostengo en el énfasis y el goce y en la mente de mis lectores Mis oyentes, yo asumo la vida asumo la muerte De pronto un inglés grita Tanatos, go home al caer la noche y te pego un tiro C de un mundo sin fin que no acaba por la revolución y la resolución y la solución sentencia Los muros pueden caer y pueden caminar y nosotros nos elevamos al escuchar los nuevos lenguajes a los nuevos poetas Yo hago avanzar el cielo íntimo e ínfimo El canto de la piedra testimonia la oralidad desfasada del quechua Casa Torres Paz Lince 958 Es un poema que antes que Lince este no de putitas chivolas putas que se putean travestis era una casa donde se había juntado el grupo o el... bueno el... Tullo Mora de ahí es para... pues, ¿no? Con... Los horas cero de Oscar Malaga Soneto 0.17 El desencanto histórico es un remolino fascinante en el cual el humanoide se aventura a protagonizar una novela de párvulos y de gentiles de confinados y de réprobos de rebeldes y de galantes de galanes La política muerto, yo dije la situación internacionalista dada esta circunstancia lúcida y esquiva destaco profundo y sin utopías a la poesía integralista exhaustiva poética de una realidad original me ha dado una extensa conversación con el entorno a veces invisible estoy de la exageración elogia Xiu Chong al sonido perfecto de la lírica y la lira y la moneda y el billete azul eres mi índigo monumento a la sabiduría este poema es licor de azufre licor de azufre era un trago que nos metimos ahí en las en las pampas de Acucho una vez, pues, ¿no? cuando bajábamos a acampar de jóvenes pues, ¿no? buscando ahí chonguear en lugares raros en realidad licor de azufre augurio favorable propio acaricié tu mano y la de un jorobado perdido junto a su cabra y con la camisa al revés dejé de estornudarme limpio llevo en el pie derecho la herradura de la pata izquierda de un pura sangre caballo caballa veloz como el tiempo galopa como el tiempo que pasa volando y me comentas me cuentas todo de ti cantan las cuatro hojas de un trébol suerte esta mañana y todas las pulgas están muertas al fin desciende la araña madre venenosa de la copa del árbol viejo y te meto mi veneno yo malo camina decidida tú mujer por la tierra en busca de un alimento para darme ya que los perros huyeron comiendo a galope rápido los gatos esconden a la muerte destingen su pelaje no quieren ser negros nunca la escalera pasa por debajo de mis manos la mesa se derrama sobre la sal de las maras los libros son veneno para ratones mis libros son venenos para adolescentes las abejas han proliferado en la ausencia de los asnos yo soy la miel yo soy un amor vierto y escupo la quinta sobre la poesía mía eres tú y asusurrame las palabras en los dedos aúlla un lobo no un perro bandada de cuervos recicladores de la moda que sábado en boga y los gallos rojos beben el vino con hielo la moda en lo que pasó de moda cuento del uno hasta el trece y lejos de los sacerdotes a bordo de un taxi que me lleva seguro con dirección a nuestro restaurante casa bajo el viento frío eterno tiempo este poema está dedicado a una chica que me ayudó para hacer una exposición de mis cuadros y es Bárbara Zavala Solimano y también para ahora Di Giovanni que era una italiana la cual me ayudó mucho en una traducción que realicé de mis poemas esto es 7,8 vicios perfectos el sol invictus la fascinación que yo te tengo de una ficción radica en la frivolidad en la mentira puta en la recreación de la conflagración en el cazar con el halcón marciano de una realidad me gustas este es el fracaso de la prosa el fracaso del salvador la nueva intromisión de la retórica rimante decimal 8 rayita 18 rayita 17 cuenta ventana de emergencia 7 41 el avión va la tarifa pata amarilla ate el callao han traído la batería adonde si yo toco todo soy más músico que serafina y ella se pone loca hubieron escritos en MDMA cuando yo era la sobredosis en vida he estado muerto clínicamente y salimos unidos del bar sin nombre desechamos la escarapela de julio cuando ella me dijo me gustas y me dio un lucky uva cigarrillo pensé en la borgoña decidimos las petacas con serafina y el paradero nos hueveaba el tabaco cambió el rumbo hasta mi casa siempre cambia ella esta vez prendía inciensos tenía un búho tenía un unicornio una bicicleta estacionaria que no se movía y su cabello era como una sanadoria que yo mordía luego empezamos tranquilos con el cinema Netflix algunas góticas tableros de ouija de los pueblos pequeños estadounidenses conectamos varias veces varias veces varias veces desperté pues antes que la vecina de ella y los neotestamentarios despierten fue el último beso que clareó entre nosotros este nosotros no ronca yo ronco signo del templo santuario me olvidé mil lentes anaranjados coma 1.5 de miopía coma mi celular sin tinder coma mi mini SD 32 GB coma 10 lucas punto luego un exigua marihuana el moño rojo skank teníamos que retornar skank a ver debo recobrar skank mis cosas tenemos que intentar estar al menos un mes este era el día de mi señor este era el día de mi sueño dominicus sol invictus un centro de los estudios brasileros viro mi cabeza hacia la izquierda salgo de primera impresión una mujer morena tacneña llamada Melina ella me oculta la ventana ella me da todo tras de ella una calle poco amigable me cuenta me dice que has de hecho de hacer o decir preguntas duque enajenado oh gozo tengo la aventura al fin me has hecho el ministro ahora mismo los sonagros de júpiter sirven a mi cetro me siento sobre ti tú eres mi sumisa ella mi sumisa y eres obediente a muy señor me decía mira la felicidad reflexiónate me ejercito me bronceo te embadurno en el bicarbonato de sodio linda bonita gloriosa madre altísima pura corre por mis venas han vuelto los colores bienvenido seas inextinguibles este poema dedicado también a otra chica mujeres llamadas cr 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 y bueno una chica que se conoce de la nada como z o cr como abs de 29 letras de un alfabeto el ruido de tus gemidos chuca así cala mi copa de sangría donde flotan las manzanas cuadradas mantienes el silencio te callas algo esconderás yo pienso ahora nunca lo sabré no te descubriré y si lo sé nadie las piñas son peladas y la sandía endiosada como una deidad que yo soy cubito de hielo grum sobre el colchón tu vientre y tu calzón rojo tu sostén fucsia tu pelo laseado te has cortado la cerquilla no me mereces que te ame fragua siniestra glosa grabada la buena música que me proviene porque me hablan de ti en silencio o en ocultación ausculto porque no nos dicen la verdad medito solo el mundo la influsión florida latina alborotada de pétalos yo te quiero y me masturbo con tu saliva rozar tu falda prostituta cocinar comer de tu boca hoy yo quería darme una vueltita por tus personas duros bello vallo mi malo que 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 es esta manera sinónima de besar tus labios relumbrantes brillantes de alcanformento latum en este hueco tuyo grande guardo mil caricias mil amores mil apasiones aprisionar te quiero hasta matarte en dos billones veces más de oros los nuevos soles y mi cuerpo ha prosperado en tus sueños que salen volando mariposa carduí ardilla gata tigresa las cartas que he leído de los 99 ya sea en este cañón mío de un escapeta que suicida arruinado sea tu hermano coquero tú eres la culpable de mis infelidades tú eres la culpable de otras mujeres tú eres la culpable infidelidades mi palabra ya no será un buenos días ya no será un te quiero tu voz ya no abrirá mis fiestas frenéticas la vida loca la vida vendida la vida suicida tu boca ya no se refrescará en mis semen mis líquidos funestas yo soy malo bueno acá cambiando un poco 237 años de rebeldía del 4 de noviembre del 2017 un poema del año pasado cumpliéndose un aniversario más de Tupac Amaru y Micaela Bastida pues la rebelión en Babilón epígrafe Micaela Bastida se ya dice junto a la llama que incendió los senderos de la América y la arrancó y su letargo floreció tu amapola flor grito ácrata de ingobernables concluiste las leyes coloniales yo te admiro tigre hoy se inició la insurrección infinita en las anciendas en los obrajes se subleva el nativo rebeldía para las masas radical la reformación popularidad mía independiente que se mueve como una serpiente contra el abuso del poder en el ombligo del mundo eres coma el gestor de la libertad el predecesor libertario el manumisor de los oprimidos punto encendiste pues el fuego indígena en las praderas de la tinta tu trance heroico se ha extendido por toda la América a punto continuaremos la abolición de la injusticia guión guión luchar slash rechazar slash resistir guión cierro guión la revolución es externa y que viva la revolución es eterna y que viva patiar que eres tú topajamaru de la gran insubordinación de los andes poesía y antisistema este poema dedicado a una chica que en esta época quiero mucho me gustaría estar con con ella siempre dice que tú eres repentina e inmediata y volverte a tirar como un pedazo de carne como me decías te trata como una basura descartable prostituta puta yo he atravesado tres por tres tus senos hasta la influencia de mi conciencia en tu inconsciencia soy el semidios de la fornicación y no podrán acabar nunca con el anarquismo con la rebeldía tuya tus alas en una parrillada de churrasco y el vino semiseco sangría bebo ya no tomo ron lo malo que fumo demasiados cigarrillos adicción mala ya no me masturbo colonia clásica de mi gran poesía lateamos por el malecón te dije por tercera vez si nos veíamos que ya no me importa que yo quiero contigo que deberíamos intentarlos esperamos el taxi a san isidro y me reencuentro con la gran modelo chapamos me fuimos a mi departamento en dios soy yo me en mujeres ella huela con muy ego mucho humo mucho ego se abre de piernas dada primavera otoño invierno verano cae mi última canción pido terminar de grabar y escupir la cerveza dentro de tu boca acabar fuera como siempre sin el preservativo mi método del ritmo anticonceptivo de la melodía anticonceptivo del swing aderim ratilim etadisius yo soy la noche y la luna en tu habitación yo soy el sol y el día en tu jardín yo soy el ave que pío 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 en tu ventana yo soy el homicida que te va a matar y que yo hice lo peor yo siempre lo peor y todo más para ser tu fin para ser yo el fin de una mujer yo soy tu amor yo soy un gran amor yo soy tu beso yo soy el que te saca las sonrisas para autocomplacerme este este es uno de una época en la cual estuve muerto clínicamente ¿no? siempre ahí buscando la el exceso el desenfreno ¿no? siendo jóvenes ¿no? es un poema del 2003 cuando se bebía mucho y había mucho floripondio sobre todo pues ¿no? largo vida elogio al floripondio la vida suicida la inducción al suicidio uno cortarse las venas lintis huaringlosa dinero de la pobreza sistemas de suicidio no me sirve la pobreza famosos antónimos mineralia sardineta en la gráfica y que pase el tren sobre los días sin un rollo sobre ti elevar los niveles de la depresión nadie puede ser más abajo que yo y subo a la azotea y rompo la puerta y la rasgo buen tino tuyo de fenecer en mis brazos el ultraje a la vida dos volarte los sesos con una supuesta pistola aparente la navidad se transita solo talaron los árboles ¿dónde estás madre? ¿dónde estás padre? ¿dónde están mis hermanos? ¿dónde están mis hermanas? sin pitanza mis lágrimas no sirven de nada pastillo homosexual para cabrear te método más común de muerte para jóvenes tomarás el veneno y de mí ¿quién tiene más de tres intentos de suicidio? ¿quién tiene más que yo? nadie contar los pisos las gradas los escalones aliso el asilo me te yo sabes que eres homosexual y tienes que llegar más que Ogu y lánzate al vacío lánzate al vacío lánzate al vacío nada tres ahórcate en tu cuarto tú sabes que yo sé todo de ti tú sabes que te descubrí cuerpos colgando despojados de la savia esencia néctar fruto punto cuerpos colgados de la viga cuarto madera puerta armazón cuerpos colgados del árbol y el árbol grande ríe el robusto abundante frondoso ría carcajadas como yo suelo reírme en los bares no hay sentido en la vida no hay sense en la existencia en el riel te veo echado y despedazado más de cuatro cachos de ti puta tus secreciones derramadas he leído todo promuevo y difundo tu autodestrucción sé regalame un like por mi carácter terrible y yo malo otra vez queque panqueque por el desamor la filósofa porque del desamor la literata por el desamor la abogada por el desamor la ingeniera por el desamor la diseñadora por el diseñador la violinista por el delineador la poeta porque te aconsejo mal nunca más te volveré a decir bien mucho ego mío mucho emo tuyo kill yourself kill yourself kill yourself mátate a ti mismo que se va a seguir traiga el desamor lesamor lacinadora Gracias.